A los que sufren el mar y de amores sin ser ni bruja ni curandera Los pone bueno de sus dolores Lola Lolita la piconera Pues tengo yo un cante pa' los amoríos que cura el amante Ay Lola Lolita de pana y orvío, de pana y orvío ¿Dónde vas tan bonita Lola Lolita la piconera Cada vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un tablao las espinas de un querer Que en la boca la ha dejado la amargura de la guía Con que viva Andalucía y la pena que se muera Lo que vale es la alegría Y esta cumpla tan sentía que canta Lola Lola Lolita la piconera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!